Leyendas Mayas Sauna, el descubrimiento del NQ Donde hoy se levanta la ciudad de Isamal, llegó hace muchos años un grupo de peregrinos conocidos como los Itzaes. Habían navegado y caminado mucho para llegar hasta allí, pero tenían paz en su corazón, porque los guiaba un sacerdote bondadoso y sabio conocido como Samná. Las mujeres y los niños estaban exhaustos, Samná ordenó un descanso y se sentó en una piedra. Entonces recordó la noche llena de estrellas, cuando la reina del continente, Atlante, se le acercó en silencio y le habló con palabras proféticas. Samná, te dijo, tú eres el sacerdote más sabio y bondadoso de mi reino, por eso te he elegido. Debes saber que mis astrónomos han leído en el cielo que nuestra tierra desaparecerá en la próxima luna. Quiero que escojas un grupo de familias de mi reino y tres de los chilanos más sabios para que lleven los escritos que cuentan la historia de nuestro pueblo. Escriban lo que sucederá en el futuro. Llegarás a un lugar que te señalaré y fundarás allí una ciudad. Debajo de su templo mayor guardarás los escritos pasados y los que se escribirán en el futuro para conservarse en la historia del país Atlante. En nueve canoas saldrás con los escogidos hacia el poniente. Después de nueve días hallarás una tierra sin ríos ni montañas y entrarás en ellas. Cuando encuentres agua fundarás la ciudad que te he ordenado. Al segundo día de navegación el mar se encrespó con olas tan altas que hundieron dos de sus canoas. La tierra que dejaban se había cubierto de un cielo oscurísimo surcado por relámpagos y estrellas. Samna pensó que era el fin de su país tal como se lo anunciara la reina. Samna llegó a estas tierras sin ríos ni montañas. Era la tierra señalada por la reina pero no hallaba el agua que ahora necesitaba. En el lugar solo había abundancia de una planta de hojas duras con lanzas y espinos pulsantes. De pronto las nubes se oscurecieron y cayó una lluvia interminable que fue fecejada por los peregrinos que danzaban alegres por el agua que se les regalaba en cielo. Samna salió a buscar donde guardar el agua que caía pero se acercó a una de aquellas plantas y una espina se le clavó en el músculo con una punzada dolorosa. La pierna de Samna comenzó a sangrar. Para castigar a la planta los cháes le cortaron las hojas y las azotaron contra las lajas que abundaban en la tierra. Samna se dio cuenta que de las hojas azotadas salían unas fibras muy resistentes que le serían de gran utilidad a su pueblo. Supo que su herida era una señal para que conociera a aquella planta maravillosa. Ordenó detener el castigo y dio gracias a sus dioses por este descubrimiento. La lluvia no cesaba y el agua que caía se deslizaba con rapidez como atraída hacia un lugar. Samna siguió el curso del agua hasta llegar a una oquedad donde se precipitaba. Era el lugar señalado por la reina. Allí Samna, el sabio y bondadoso, uniendo la lluvia, el poder del cielo, el enekén y de los hombres, fundó la grande Isamal en una fecha que se pierde en la noche de los tiempos. Legendas Mayas Samna, el descubrimiento del enekén.